La terquedad de la coalición PAN-PRD y Movimiento Ciudadano por imponer a José Luis Chanito Toledo Medina como su candidato a la presidencia municipal de Benito Juárez lo tiene ahora en ascuas. Entre rabietas y descontentos se enteraron de que su gallo no podrá participar en las elecciones debido a que no cumple con los requisitos establecidos como ya se sabía pero insisten en querer torcer las leyes. La Secretaría General del Ayuntamiento de Benito Juárez confirmó que la residencia comprobable en la ciudad del interesado es a partir del 1 de marzo del 2016, es decir, desde hace dos años y para poder contender por un puesto político tendrá que esperar tres años más. La propia dependencia hizo constar que el candidato de por Quintana Roo al frente es residente de Solidaridad desde 1984 al 2016, ya que el 13 de diciembre del 2014 tramitó una carta de residencia en el municipio vecino. Fue el mismo Chanito quien solicitó esta constancia, pero quizá la memoria le falló o no hizo bien las cuentas de los años o tal vez esperaba que la dependencia mintiera por él. Fue a través de un oficio con fecha del 27 de abril del presente año que el Secretario General del Ayuntamiento de Solidaridad, Alberto Farfán Bravo, ratificó que el abanderado de la coalición por Quintana Roo al frente es vecino del municipio de Solidaridad desde 1984 hasta el 29 de febrero del 2016, ya que tiene una constancia previa en este municipio. ¡Suscríbete al canal!